...de formación o de empleo también... ...de nuestra frontera... ...por tanto, exilio máximo no existe... ...lo dice la gente... Papi... Papi... ¿Cállate? ¡Naaaaaah! ... 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 No lo han hecho nada. Nos prometieron que no habría razón para elaborar. Nos prometieron que subirían las peticiones y tal para que sea. La verdad, la verdad, la habría invitado este año a tomar una cervecita en mi casa con cuatro muchachos, compañeros de mis hijos que han venido de Londres, licenciados todos ellos. Ejerciendo de camareros, trabajando lo que puedan. Y no han perdido ni siquiera el tema de que como bien dicen ellos, todo el mundo habla español, todo el mundo habla español. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. Es una maravillada como la SEDACU. un poco y todo y ya está